Creo que era un hijo de Dios también ese muchacho, que veía algo diferente de Dios, no sé, solamente Dios sabe. Y llegué a mi casa contenta, le dije a mi mamá, gente que no conocía, pero llegué, le digo mirá este ramito de flores, me dio alguien que quizás jamás me dio, pero se acercó y me dio su bendición, porque fue un genio de mi vida. Entonces, amén, hermano, amén, porque yo sé que es mi mamá. Así que quiero dar gracias al Señor, porque más allá de que una vez somos rebeldes, pero el Señor nunca nos deja solo, siempre nos va a poner a alguien que nos le va a hacer algo. Así que la verdad es que leí toda la mañana la palabra, y en vez de enojarme o estar atenta a otras cosas, me puse atenta a lo que el Señor me hablaba en ese momento. Así que bueno, en este momento voy a lavar, esta es una alabanza vieja, espero que me salga vio, porque a veces se me cruza, así que bueno, vamos a ver cómo sale, la gloria se alabanza. La gloria se alabanza vieja, espero que me salga vio, La boca lloré que está brotando, agua de vida salida de la luz. Ven a beber la quema dulce que la ve, de prensa el alma, y la alma yo la lice. Para mí se devuelve prestante, alma de vida saludable para mí. Ven a beber la quema dulce que la ve, de prensa el alma, y la alma yo la lice. Ven a beber la quema dulce que la ve, de prensa el alma, y la alma yo la lice. Ven a beber la quema dulce que la ve, de prensa el alma, y la alma yo la lice. Ven a beber la quema dulce que la ve, de prensa el alma, y la alma yo la lice. Ven a beber la quema dulce que la ve, de prensa el alma, y la alma yo la lice. Ven a beber la quema dulce que la ve, de prensa el alma, y la alma yo la lice. Ven a beber la quema dulce que la ve, de prensa el alma, y la alma yo la lice. Ven a beber la quema dulce que la ve, de prensa el alma, y la alma yo la lice. Ven a beber la quema dulce que la ve, de prensa el alma, y la alma yo la lice. Ven a beber la quema dulce que la ve, de prensa el alma, y la alma yo la lice. Ven a beber la quema dulce que la ve, de prensa el alma, y la alma yo la lice. Ven a beber la quema dulce que la ve, de prensa el alma, y la alma yo la lice. ¡Gracias!